Más información www.mesmerism.com Yeah, pa' que escuchen todo acá Que llego el verdadero perri Eléjate que lo que Vengo del barrio, a todos los ritmos Como un sicario, mato los ritmos Acá se ríen varios, suena lo mismo En el vecindario, yo soy siempre el mimo La mierda que tira, el novio le vuelve Y hasta los que me odian, les encanta verme Que voy pa' la cima, directo quedarme No importa que digan, si sé mantenerme Mírale la cara, ese pibe está loco Señora, confirmo, porque fumo un poco La mente perfecta, limado del coco Falta valor real y yo solo coloco Un día 4.20 pa' los pipitos La J vacila, enrolando un churrito Que fume, marimba, no te hace chorrito Si no entendés eso, camina de poquito Acá estamos puestos pa' lo que sea Cadena, fierraso, piñón que sea Acá lo hacemos, no se fantamea No somos loros que solo boquean Ya acostumbrado y no da los mochos Los que usan tres líneas y se creen rochos Conoco, gente que robaron mucho No le hizo falta tirar ni un corcho Yo sigo en el rioba con pibes viola No soy como esos que se hacen los bellos Las gatas a mí se me entregan sola Y hasta la de mi bronca puse sello Yo sigo en el rioba con pibes viola No soy como esos que se hacen los bellos Las gatas a mí se me entregan sola Y hasta la de mi bronca puse sello Pa' lo que le gusta quitarla y no parar Pa' lo que le cabe salir, no regresar Pero no confundar, robar, contrabajar Que la plata viene pero no la dignita Le metemos el cien bol, chequea como explota Léjelo en la cena, acá no sirve en copiar flowcito Que lo que el agua ya rebota Fíjate como tenemos la nota Yeah, tenemos la nota Contale a Adzi como lo hacemos acá, perrito Ey Y vos sabés como lo hacemos acá, perrito, eh Tranqui, rila, voy con to' lo mío No te metas en problem, que explotamos lío La maldad que asobra dentro es caserío Y se esconde la sombra de los pasos míos Bien volao' andamos con los ojos rojos Bien prendido fuego, tu cachila mojo Bien volao' los ojos, lo parpadeo flojo Bien flow, caro, perria, los precios los cojo Yo tengo la nota con un par de locas Que si tiro un teto me lo trae en la boca Y le duerme la boca porque pido coca Pa' que a ti ve y dura le explote la yo Yo ando por la noche con aroma dolce Mi compa y el coche brillan como un porche Tiran los fantoches para que yo moche Y le cierro los hicos siempre con un broche Compa' no compito, voy a ser primerito Mientras pinto tinto con mi compa Tito No fumo finito sale en el batito Y cuando pinto el pleito lo puño lo agito Yo aca nadie imito porque soy origin Y eso es lo que vale, me llueve en la mishy Voy volando lejos rumbo pa' la cima En la tarima explotan como Hiroshima Yeah, eh, Atsis, eh, Atsis produciendo perro El escante que lo que Ey, y vos sabés como lo hacemos acá perrito, eh Ey, si quiere copia que copie Si quiere tira que tire La cosa es si pasamos cabida O si lo haces de nivel El que lo que